de las predicciones como unividente. Yo soy Brenda Samudio y vean a quién tengo una tigresa, leopardesa, mujer sensual, leona. Es que son estos vestidos feliz, Brenda, feliz porque ya mero se nos acaba el mes de agosto y más feliz porque los bebés, los niños de la escuelita y entran el lunes. Más feliz las mamás que nos ven. Por favor, mucha paciencia en el tráfico, mucha paciencia, ustedes cárguense con paciencia. Siempre me dijo mi abuelita que lo más, la única prisa que tú debes de tener hija es ser feliz. Es la única. La única prisa en tu vida es ser feliz. Todo lo demás se puede esperar. Claro que hay tiempos, que los niños hay unos que entran a las ocho, otros a los siete, a las nueve de la mañana, hay tiempos para todo. Y tienes que respetar el tiempo de la escuelita. Así es, y vivimos en la Ciudad de México y la Ciudad de México es caótico, así que ustedes deben de tomar previsiones, salirse hasta dos horas antes, si es que la distancia es muy larga, entonces. Y que no pongan de malas a los bebés, a los niños, porque te dicen, ay, dale, muévete la tarea y peínate. No, no me los pongan de malas a los. Ustedes tranquilas, tranquilos, disfruten. Así es. Disfruten, porque cuando uno ya abre los ojos, ya el niño ya tiene treinta años. Mami. Ah, claro. Mami. Por eso disfruten completamente. Paciencia ante todo, viene un fenómeno astrológico muy fuerte en esta semana, vienen cambios importantes en América Latina y en cuestiones de conciencia, y sobre todo, con las ganas de ser feliz y estar bien. Acabas de decir algo muy importante y dices, carguen paciencia, y carguen también unas buenas canciones para el tráfico, para que vayan felices, ¿no? O platiquen con los niños. Sí, también, o canten entre los dos, pongan las canciones que a ellos les gusten, y así se les hace más relajado el camino, Moni. No, y platiquen, ay, mami, dijo la Moni evidente estas predicciones, y dijo esto también, mami. Todo eso es muy importante, porque eso de convivir, tener hijos, y convivir a todas las edades, te ayuda a ser padre, una familia padre. Es bonito, Moni, pero bueno, pues, vamos a empezar con la primera predicción, porque bien lo dijiste, viene un fenómeno natural muy, muy, pues, que viene a mover energías, más que nada, ¿no, Moni? Y esto es la alineación de seis planetas, Moni, cuéntanos un poquito qué va a pasar, y qué signos pueden estar más afectados con este movimiento, porque pues, es algo fuerte, no nada más es uno, son seis planetas, Moni. Así es, el día veintiocho de agosto, que es el próximo, ¿qué será? Miércoles, jueves. ¿Jueves? No, veintiuno y siete, veintiocho. El miércoles veintiocho de agosto, se alinean seis planetas junto con la tierra, o sea, este fenómeno pasa cada mil años, son fenómenos fuertes, que nos dice que vienen cambios de conciencia en la humanidad, que vienen cambios importantes para el ser humano, para empezar a crecer y estar mejor, que estos planetas nos está diciendo que son los más fundamentales, los más más cerca a la tierra, para empezar a decir, bueno, si ustedes no quieren cambiar, vamos a alinear los planetas para que las energías, yo creo en las energías cósmicas totalmente, creo en la energía espiritual, creo en el ser humano, que nunca, la energía del ser humano nunca desaparece, nada más se transforma, y que esta energía cósmica de estos seis planetas, junto con la tierra, nos está diciendo que viene un cambio importante. Ok. Viene el peor sismo de la historia en Asia, 9.7 a casi los 10 grados, va a ser un fenómeno incalculable, Brenda, una cosa que ya los científicos en Japón y en China lo están esperando, dicen que la semana pasada, desde que yo lo comenté, varias personas en Japón tenían la alerta a un mega terremoto, y les tembló cerca de Rusia y Japón de 7.4 y 7.5, pero ellos esperan un mega terremoto en Japón o China o Taiwán, cerca de Asia, de casi 9 grados o 9.6, catastrófico. Viene fuerte, y esperemos, esperemos de verdad decir en esta ocasión, predicción no cumplida. Viene fuerte este sismo, y que va a mover completamente las ejes del polo norte y el polo sur, ¿qué tan fuerte va a ser el sismo? Que va a mover la tierra de su propio eje, casi un grado dos, que va a cambiar la temperatura, ahí viene lo más difícil, que viene cambiando la temperatura en cuestiones glaciares, o sea, se visualiza que este invierno, gracias a esta alineación, va a ser el invierno más crudo de la historia de la humanidad, o sea, en México, en América Latina, en Europa, se visualizan cantidad de fenómenos, este, de nevadas, tormentas nevadas, como nunca se habían visto, gracias a este fenómeno, o sea, ¿cómo puede estar tan ligado todas las energías cósmicas de los planetas, junto con la Tierra, y que viene definitivamente el huracán que estamos esperando? Hay un huracán en el Atlántico que va a salir desde África, que va a atravesar acá, este, República Dominicana, Cuba, este, Florida, entra al Golfo, y va direntito a Texas, Tamaulipas, en Nuevo León, categoría 5, 6. Yo visualizo casi tres o cuatro huracanes al mismo tiempo, cuando vaya a ser ahora el mes de septiembre y principios de octubre. Va a estar fuerte el cambio climático a este fenómeno, o sea, de por sí, nosotros tenemos un cambio climático terrible, 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 y que si me preguntas que si va a volver a temblar en México en septiembre, sí. Ay, Moni, no nos digas eso. Va a volver a temblar en septiembre, gracias a todos estos fenómenos que se están dando astrológicos, y este cambio climático, y que realmente nos vuelve a perjudicar a la Ciudad de México en el mes de septiembre, que más adelante les voy a estar comentando qué se visualiza en los próximos tiempos, y que hay que estarnos preparando, totalmente, hay que estar conscientes de que, pues, un sismo fuerte puede dañar un volcán, un huracán, todos esos cambios climáticos van a venir a mover conciencias, a mover pensamientos, a saber que nada más tenemos una tierra y hay que cuidarla, que hay que cuidar el medio ambiente. Ahora con todas las inundaciones que ha sufrido Chalco, el Estado, México, es por la basura. Así es. Lamentablemente, el ser humano no aprende que la basura, si tú la tiras a la calle, el agua se la lleva y tapa drenajes, inundados más de 23 días. Y qué pena que con este tipo de situaciones, que ya cuando está la desgracia, uno hace conciencia, ¿no? No, pero ya. ¿Por qué no hacerlo desde antes? Cuidar nuestro planeta, cuidar nuestro ambiente, y pues bueno, Moni, esta alineación de planetas no nada más trae movimientos de clima, sino de todo. De conciencia sobre todo, y que sí nos pueden estar afentados por este movimiento total, el signo de Virgo. Virgo que es en su constelación, en la constelación de Virgo, que va a pasar este fenómeno, se tiene, tiene que hacer Virgo, lo que tiene que hacer el día 27, 28, 29 y 30 de agosto, que son esos cuatro días fuertes en cuestiones de la alineación. El signo de Virgo, el signo de Acuario, el signo de Tauro, tienen que ser no operaciones, no cirugías, este, no inversiones, no movimientos bruscos, no pelearse. Porque puedes ensaltar las energías oscuras. Lo que es Virgo, Acuario y Tauro, tienen que cuidarse, no cirugías estéticas, no médicas, no nada. Perfil bajo, por favor. Perfil bar, estar tranquilos, ponerse agua bendita. El día 28 de agosto se recomienda prender una veladora blanca, este, cortarse el cabello, no hacer nada de trámites en cuestiones legales, para que no tengas ningún compromiso. Que aquí vamos a estar en vivo, aquí vamos a estar pasando completamente lo que se visualiza para esa alineación de planetas que pasan. O nada más van a ser tres planetas, es en el dos mil cuarenta y cinco. Falta muchísimos años, así que hay que aprovechar. Seis, junto con la Tierra. O sea, nomás son nueve. Y se alinean seis. Y se alinean seis, junto con la Tierra, son siete. O sea, ¿en qué momento? O sea, no nos faltó Plutón y Urano. Nada más porque ya no se ve. El día que se alineen todos los planetas, se acaba completamente la Tierra. Wow. No, esperemos que no. Sería el fin del mundo totalmente. O sea. Esperemos que no. Y pues vamos a estar bien atentos, Moni. Recuerden para ese día tener a la mano su veladora blanca para que la aprendan aquí junto con nosotros, ¿no? Sí. Vamos a estar totalmente en vivo. Aquí vamos a estar en vivo, vamos a aprender nuestra veladora blanca, vamos a creer que todas las energías cósmicas van a ser a favor de nosotros, las consecuencias climáticas que puedan pasar, pues no lo podemos detener, el ser humano no ha aprendido a detener eso. Y hay que aprender a cuidar el planeta, hay que aprender a cuidarnos. Así es, Moni, pero mejor vámonos a otra predicción, algo que pues nos haga entrar en la polémica, ya sabes que aquí nos gusta mucho el chisme. Y pues, si hablamos de chisme, pues ¿de qué crees que vamos a hablar? De la casa de los famosos México, ya sabes que está que arde la polémica, está todo lo que da, porque hace unos días en el posicionamiento pasado, de la semana pasada, el domingo, pues Ricardo Peralta, este influencer que la verdad, incluyéndome, habíamos apostado por él, creíamos que iba a dar un gran contenido, porque en sus redes sociales hacíamos reír muchísimo y todo lo que tú quieras, pero ha decepcionado completamente. A Arad de la Torre se le fue con todo y le hizo, le dio un... Un bicatez. No, le dio un discurso que no tenía nada que ver, quiso utilizar a la comunidad LGBT para estrategia, cosa que no les gustó, evidentemente, porque todo fue premeditado, sin embargo, pues Arad de la Torre, un gran lobo de bar, pues supo cómo contestar educadamente y pues se le golpeó. Aquí, ¿qué está pasando? Recordemos que la casa de los famosos, ya conoces completamente a los personajes. Una cosa es verlos en redes, porque puedes editar, puedes decir, bueno, me pasé de mal gusto, quítalo, pero ahí nos damos cuenta que Masterchef es un fraude. Es un fraude porque él no sabe cocinar una quesadilla, no sabe si se le quema el huevo, y él ganó Masterchef, no sé cuándo, el año pasado. Celebrity, creo que me parece, fue el año pasado. TV Azteca, mucho ojo con eso, porque no puede sacar ganadores y que no sepan cocinar. Y aquí se dio la prueba al momento de Casa de los Famosos, que este Ricardo Peralta, que la comunidad gay ya lo tiene odiado. Lamentable situación que está pasando, porque el año pasado, Wendy Guevara, que es otro personaje polémico, pero pues saltó la comunidad gay, llevó a visibilizar más la comunidad gay en todas las formas, transensual, gay, este, reprimido, todo lo sacó a relucir, y la gente lo abrazó. Así es. Lo quiso, lo entendió y lo asimiló. Y ahora, lamentablemente, con Ricardo Peralta, que le quieren lavar la imagen, ahora la casa de los famosos que entró el novio, que ahí vamos a decir que saliendo de allí se van a divorciar. Y el novio y Ricardo Peralta por tanta situación negativa. Pero quieren lavarle la imagen a Ricardo Peralta porque ha coccionado mucho disgusto entre, no nada más la comunidad gay, entre las mujeres por el feminismo. Así es. Porque también las atacó. También dijo que no existía el feminismo. También atacó. O sea, ¿en qué momento te puedes sentir con el ego, soberbio, altanero? Ay, Dios, ya no hagan famosos a la gente pendeja, por favor, ya. Por favor. Ya, así con esa palabra, perdón por la palabra, pero la verdad. Pues es que no hay ni cómo decirle. No, ¿cómo lo defiendes? ¿Cómo lo defiendes? No hay, no hay forma. No hay forma. Ni sus propios amigos salieron a defender. Nadie lo defiende y es triste lo que está pasando. Él sigue muy altanero. Acaban de pasar la información de que está mal, este ya no tiene Instagram, ya se le cayó, se lo tumbaron totalmente por su forma de ser tan, tan despentivo. Así es. Tan cruel y tan burlista con la comunidad gay y contra las mujeres. Así es, Moni, la verdad es que es. No, y lo que dijo de Karime, que si se metía con Agustín. Le va a dar algunas enfermedades. Sífilis, gonorrea o papiloma, ¿en qué momento dices tú? Ni jugando. De tu amiga. Ni jugando lo dices. O sea, ¿en qué momento puedes desearle cosas tan feas a alguien? Pero muy mal, no nomás Ricardo Peralta, yo creo que la casa de los famosos dio mucho que desear esta temporada porque metieron muchos influencers. Así. Le apostaron mal. Se hubieran metido gente más artista o más profesional, se hubieran llevado mejor, ¿no? Así es, Moni, la verdad es que creo que metieron a a cualquier aprendiz que no sabe hacer televisión y pues ahí están las consecuencias. Evidentemente. Vamos a ver qué sucede a lo largo de esta semana. El público ya quiere fuera a Ricardo Peralta, la producción parece ser que no, vamos a ver. Es que el que quiere fuera a Ricardo Peralta es el público y Televisa, los que no es Edemont, que es el que hace la parada, el creador de ese programa. También aguantó Adriana y le están tratando, pero por más que les quieras lavar la imagen adentro, ellos vuelven a caer y vuelven a ser soberbios. Y la gente no es tonta, Moni, ya no estamos en las épocas de hace algunos años en donde pues todos nos engañaban. No, ya no somos tontos y afortunadamente existen las redes sociales en donde uno alza la voz y dice que está bien y que está mal para uno como sociedad. Bueno, pues bueno, vamos a ver qué sucede a lo largo de estas semanas porque todavía cuelgan unas semanitas de competencia de la casa de los famosos, Moni. Vámonos a la siguiente predicción porque pues el mundo está en una situación muy tenso también, Moni. Hay guerras, hay de todo y pues queremos saber si llegará algún momento, alguna solución para toda esta situación bélica, atentados en todo el mundo, Moni. Sí, ha estado terrible la situación problemática mundial, no se acaban las guerras, Ucrania sigue invadiendo Rusia, Rusia está a un pelo de aventarle la bomba atómica que sería catastrófico para todo el mundo, no nada más para Ucrania. Este sigue la guerra de Palestina e israelitas, los judíos contra los palestinos y se quieren meter los árabes también para defender a a Palestina. Hay una guerra total en el mundo en cuestiones de divisiones, el problema en Venezuela que no quieren reconocer el el dictador maduro que perdió, el problema que está teniendo este Ecuador con la inseguridad, el problema que se visualiza todavía en cuestiones de Taiwán y China, qué problema tan grande el mundo está viviendo ahorita una consecuencia y que lo se agrava con la alineación de planetas. La alineación de planetas se salta todo lo, la ira, el coraje, la soberbia, el ego, el dominar porque va a estar incluido Marte, Júpiter, Neptuno, junto con el Sol, y ahí te das cuenta que esa es una explosión total de energías encontradas y que se visualiza que ya van a aventar la bomba atómica o que va a ser ya una guerra a otro nivel. Híjole, morio, va a estar complicado. Que sería muy difícil, triste para la humanidad y que pues tenemos en el peor momento los peores líderes de la historia porque están trastornados, locos, y no saben que el mundo si tú avientas una bomba atómica perjudica al clima y al mundo entero. A todos, Moni, la verdad es que si de suceder esto que nos comenta sería el principio del fin. Claro, porque se metería a Polonia y luego este Rusia, China, y irse metiendo a todos porque involucras a tanta gente. Aquí lo que tenemos que hacer es rezar mucho, bajar todas esas enefías negativas, creer en Dios, y pensar que las cosas buenas nos tienen que suceder y que estas guerras, pues ya Ucrania y Rusia ya van a cumplir el otro año tres años, Israel tiene este año que empezó con esta Palestina, pero pues tiene que llegar una negociación. Así es, Moni, pero pues esperemos que se calmen las aguas y que con esta alineación de planetas, pues no afecte tanto, que realmente, pues más allá de alterar las energías, las dirían por ahí, las zapas, sí, güey, pero pues vamos a ver y recemos, como dice Moni, recemos por el mundo entero. Vámonos mejor a la siguiente predicción, que quien no ha estado rezando mucho, tal parece, es la nueva familia Nodal Aguilar, pues que ya empezaron los problemas, señores, que aquí se los dijimos. O sea, es que puede haber mucho amor, pero no hay madurez, están muy jóvenes los dos. Y fue muy rápido, ¿no? Y fue, pero así. Y aunque ya se conocían. Por mucho que se conozcan, que se hayan enamorado desde hace muchos años, la convivencia de noviazgo es muy importante. Sí. Y la relación de familia, ¿no? Aquí el problema que está viviendo Ángela Aguilar viene siendo por la cuñada y la mamá de Nodal, ¿no? Pues es que. Y está. Como mujeres, ¿no? Como mujeres están muy enojadas, pero pues el papá de Nodal está muy feliz. Ah, no. Porque se casó con esta Ángela Aguilar, que viene siendo Pepe Aguilar, que es una de las familias más importantes. No, íconas, no importantes. Iconas. Iconas del regional mexicano. Así es. Aquí en México. Y quieras o no, como quieras, se ha sentido a gusto el papá, pero ya sabemos que el papá y la mamá están divorciados, ¿verdad? De Nodal. Están separados desde hace muchos años. Pues él ya tiene una hija chiquita, el papá. Ah, eso no sabía, fíjate. El papá parece que tuvo una bebé con otra señora, no con él. No con ella. Ay, qué cosas. Qué bonita familia. Bueno, qué bonita. Pero Nodal está muy, yo lo veo muy feliz a Nodal y muy tranquilo. La que veo muy tranquila es Ángela Aguilar. Pues claro. Por la edad. Claro. Tiene veinte años. Tiene veinte años, sí. Sí. Veintiuno, ¿no? Me parece que están veintiún años. Veintiún años, está chiquita, y todavía no se ve cómo manejar la situación mediática del matrimonio. No el matrimonio, la situación mediática. Es que es una estadística. Y que Casú, pues ya, pues ya. Ya salió, ya salió. Ya salió. Aquí estoy. Ya salió y quiere demandar a Nodal porque no le pegó lo que ella quería que le pagara, pero pues, pues va a estar en chino porque Nodal tiene muy buenos abogados. Pues sí, pero él se debe de hacer responsable de su hija. Es que aquí las leyes defienden más. Allá en Argentina parece que defienden más las leyes al hombre que la mujer. Y como la niña nació allá. Es Argentina. Sí. Es Argentina, pero tú, Nodalito, te debes de hacer responsable de tu hija. Ah, claro. Que no la he visto tampoco. No, pues no, él está muy feliz en el yate y todo y pues la niña, bien, gracias. Sí, y que si me preguntan que si está embarazada, sí, porque dijeron que la habían visto tomar o algo. Y fumar. Y fumar, pero ese era un video pasado. Era antiguo y que pues sigue embarazada, sigue embarazada, sigue feliz. Y ella, pues si me preguntas tú ahorita, Brenda, que si van a divorciarse, no. Yo los veo fácil como diez años juntos. Un montón. O sea, si se divorcia Nodal y Ángela, Nodal tendrá treinta y seis y Ángela va a tener yo creo que treinta y uno treinta. Así sería después de dos hijos. Que mira, ojalá que no se divorcien porque ya para ya Nodal para. Recordemos que la mamá y la hermana están buscando el billete de Nodal, amiguitos, muchos millones. No, y que no están de acuerdo también con la relación con Ángela Aguilar por como se dio la situación con Inti, con que fue todo muy rápido. Pues no viene de tan buena familia que digamos, Nodal, no digamos que son de las curais o los garzasada. Pero dinero sí hay. Dinero lo hizo el niño, Nodal. Ellos no. Ellos estaban muertos de hambre, la verdad. Las cosas como deben de ser. Hambreados. Y están hambreados del dinero de Nodal y de Pepe Aguilar, que también ellos tienen mucho dinero. O sea, dinero poco no tiene la familia Aguilar. Tienen un chingo de billetes. Tienen más que Casú. Yo creo que. Ah, bueno, sí. Sí, sí, sí. Yo creo que han de tener más que Belinda, ¿eh? Sí. Sí, sí. Fácil. Estamos hablando de la familia Aguilar de haces cincuenta. Son los dueños de. Dos zacatecas. Dos zacatecas. Sí, zacatecas y torreones. Exacto. Zacatecas no es de México. Y con el. O sea, con el puro caballo que tiene Pepe Aguilar, compras todo el edificio donde vivo o sea, sí creo que ahí hay mucho dinero también por la otra familia, y que la familia de Nodal pues andan peleando lo que les quede pero yo los veo muy felices sigan ahí de arrumbacos pues qué bueno, ojalá y ya le pare a su tren Nodal porque ya estuvo ya nos cansamos de hacer notas de muchas mujeres la otra vez lo soñé la otra vez lo soñé a Nodal soñé que me decía ándale monito y yo no Nodal, cómo crees tú estás muy chiquito, me gustan grandotas como tú, ponte el tacón del 12 más grandota y cárgame y cárgame saludos a Nodal y Ángel Aguilar saludos a la familia Nodal Aguilar, pues ahí esperemos pronto que nos digan ya, vamos a ser papás ya viene un angelito, pues van a vender la nota o el que ola bueno, vamos a ver en las próximas semanas, meses o años estaremos platicando de si se agrandó o no la familia vámonos a la siguiente predicción porque, híjole seguimos en la polémica seguimos con lo de la Casa de los Famosos y alguien o bueno uno de los programas más afectados con la Casa de los Famosos por increíble que parezca pues es el matutino hoy programa hoy por los comentarios tan desatinados que han tenido pues Mariana Echeverría que ya se la pusieron como chancla por cierto Adrián Marcelo y Agustín el mueble Agustín y este y Ricardo Peralta también evidentemente pero pues era nos están preguntando que si crees que los puedan betar de hoy es que recordemos vamos a dejar las cosas claro pasan por Beats que es una cadena de Televisa que es un programa de Endemol que es una una compañía holandesa ¿no? danesa holandesa alemana algo así una casa productora externa que pasan un año aquí y luego se van a Telemundo compran las latas que se le llaman las latas y que no es un programa pero si sacan personajes de la propia televisora yo creo que aquí hay un pleito entre productoras yo te había comentado que Amanda Rodríguez cuando estaba en vida tuvo algún problema con la productora de la casa de los famosos hace muchos años en Telemundo y que a Andrea Rodríguez ahora la productora de hoy tiene no creo que haya tenido conflicto con ella esa fue Amanda pero trae mucho recelo que si creo que la productora misma de la casa de los famosos les dice chinguen a hoy seguramente sí seguramente sí yo los conozco los productores se creen Dios se creen y con el rating que tienen pues quieren arruinar a cualquiera y lamentablemente está una rata de la torre que es de hoy nada más él ¿verdad? sí y Agustín que iba de vez en cuando Agustín el amigo de Nicola el mueble uno el mueble uno y aquí esta gente se ha dedicado a perjudicar mucho incluyendo Mariana que le hicieron la guillotina la inquisición la sentaron está bien quemada pobre Mariana yo ya me dedicaba mejor a cocinar ponía un restaurante no se van a acabar los mangos sí se acaban los mangos pero aquí hay un problema de egos muy fuertes con la productora de la casa de los famosos y que está perjudicando a los programas de Televisa nada más al de hoy nada más nada más al de hoy le ha tirado yo me acuerdo que el año pasado yo también hice un comentario a la casa de los famosos y este Poncho de Negris junto con estaba Wendy y Nicola y Poncho de Negris dijo es que la mona evidente dijo quién sabe qué pero eso se lo dijo la productora que lo dijera porque yo los estaba chingoteando mucho por eso creo que la productora sí les está pasando información y no es justo porque el programa hoy es icono de toda la vida es el más importante de la vida y tiene Galilea allí de conductora es como dar patadas de ahogado sí se me hace muy tonto eso muy tonto esperemos que ya limen esperanzas que ya no sacan tantas conclusiones sobre todo sabes por qué no por la productora por los le iba a decir talentos pero pues no va talentos no los influencers que están poniendo en riesgo su carrera así como ya acabó su tumba Mariana Echeverría Ricardo Peralta Adrián Marcelo Agustín dicen que ya tampoco ya no va a entrar ya sabes cómo le llaman el malagradecido el malagradecido y con toda la razón del mundo y cómo no y cómo no yo quería yo quiero que este Arad de la Torre y Mayito hagan un programa es tan increíble la verdad es que me caen muy bien ellos dos juntos hagan un programa Televisa consíguelos pónganles un pácatelas cuando estaba este Paco Están o un este ellos dos algo sí hace falta ese tipo de humor ya estamos cansados muchas veces del humor tan negro de algunos cuando estaba Paco y Madaleno con Benito Castro y me gustaría un programa así con ellos ya nada más sin tanta situación fea que desean encontrar las mujeres y aparte ellos han sido las tías consentidoras de las niñas les dan muchos consejos a las chicas superponedoras saludos ellas si me han gustado saludos en cuanto salga Arad de la Torre pues a ver que si nos viene a visitar yo le tengo su teléfono yo tengo su teléfono de Arad y lo invito me gusta la idea Arad y Mayito que vengan los dos que vengan los dos pues vámonos a la siguiente predicción Moni porque esto mira traemos los pelos de punta nuestros seguidores nos mandaron varios videitos y nos preguntaron porque que crees que arriba del Popocatépetl o Don Goyo como le digan ustedes que se vio una luz verde entonces están muy preocupados y nos dicen que si eso se trata de un extraterrestre la verdad es que yo ya vi los videos y si si da cosita no se mueven ni nada yo también vi eso fue hace como fue el martes o miércoles de la semana pasada que se vio esa luz verde y otra azul otra color azul que estaban estáticas arriba del Popo y se alcanzaban a mover como si fuera una nave y estaban preguntando que si era un asteroide un meteorito o si era un avión que iba pasando y no los científicos dijeron no andes no andes como cinco tollones dijo no no es nada por el estilo y que la gente sigue estando muy muy a la expectativa de que cada vez los extraterrestres los ovnis o la gente de otra dimensión sigue estando más cerca de México como México es el centro del mundo es el lugar que ha tenido más apariciones Alaska Alaska y México Alaska por la audición o sea la gente que secuestran los extraterrestres y después los regresan pero el popo este en Yucatán se ha visto mucho en San Luis Potosí también en la zona la zona cero y que dices tú bueno irán a bajar ya porque decían que había una madre nodriza en Querétaro en Querétaro arriba que lo alcanzaron a ver junto con el clima cuando hacen las de esas del clima que veían la nave y que lo volvían a poner y ya no estaba y que lo volvían a poner y ya estaba la nave y decían que ahí allá le mandaban todos los cazadores los aviones cazadores del clima checa a ver que hay que hay arriba de Querétaro que es una nave o es enorme 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 y decían no es una formación de nubes oigan señores extraterrestres ahorita no que fuerte a mi pero bueno si la verdad a mi si me gustaría ver y como México está predestipuliendo dijo la monividente síganla es una chichona bueno síganla muy buena que le gusta yo no voy a decir quién pero si le gusta traer así vestidos pegaditos 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 como la María Victoria pegaditos la señora María Victoria saludos a María Victoria saludos pero pues yo creo que aquí un día de estos van a bajar los extraterrestres yo me ofrezco para hacer el ojento sensual con ellos ¿cómo será eso? pues no importa te trae lucecitas yo me ofrezco ir con Donald Trump ahora que gane para hablar con él yo me ofrezco con los extraterrestres para decir de tributo aquí está hagan lo que quieran ya limés perezas bueno está bien no nos traten mal señores extraterrestres va a ir monividente con ustedes cada vez va a haber más visiones más avistamientos de estos y qué bueno porque pues Jaime Mausón tenía razón antes de que se muera antes de que se muera don Jaime y la verdad es que no ya sabemos que no está loco pero es que sería muy muy bueno es muy egoísta de nuestra parte pensar que nada más estamos nosotros en el mundo ¿no Moni? no es es completamente falso saber que somos los únicos en todo el universo no 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 así que pues bienvenidos señores extraterrestres a su casa tierra ¿verdad? pero bueno vamos a la siguiente predicción Moni porque híjole cerramos esta esta tanda de predicciones con un polémico talentosísimo pero polémico siempre Natanael Cano pues que resulta que me lo detuvieron a mi Nata por cohecho pues que dijo que ahí les va de bajito hay que decirle a la gente soborno soborno cohecho es la ley es el delito pero viene siendo soborno un soborno que él mismo lo grabó que Natael mismo lo grabó en Sonora México dándole un dinerito a los policías que eran como cuarenta mil pesos hay no más hay no más para los chicles porque andaba el cambio que traía andaba haciendo sus desmanes en las calles andaba de correcta pero si tú me dices que eso le va a quitar la carrera no lo va a hacer más famoso yo no sé porque a los jóvenes les encanta este que los artistas estén involucrados con el policías cárceles problemas legales la adrenalina y este Natael Cano pues quieras o no está jovencito veinticuatro o veintitrés pues sí veintitrés no veintitrés años veinticinos que veintidós veintidós veintitrés chiquito Natael y cuando fue eso tenía veintiuno estaba más chiquito todavía pero qué bueno la ley es la ley la ley es la ley Natael por favor ya aplácate aplácate ya no te andes bajando los pantalones en los conciertos se te ven las las pataguanas decía mi abuelita las pataguanas se te ven ya se le ve todo el mugrero a Natael y pues que tú dijeras ay qué bonito está no pues no tanto pues parece lagartico el pobre está bien delgadito pero Natael dicen que va a tener que firmar cada dos meses que van a tener que pedir permiso para salir de viaje porque pues ese le van a dar como dos años de cohecho pues mira pensó que se encontraba con unos polis que no tan no tan alineados pero sabes que y resulta que sí les prometo que Natael va a estar en el Zócalo este año presentándose gratis ay estar increíble te prometo estar increíble te prometo que Natael va a estar gratis presentándose en el Zócalo y que se me olvidó eso pues ojalá para los fanáticos nos gustaría verlo gratis y que nos lleven que nos inviten nos invitan Natael me cae tan bien Natael es que es muy auténtico lo que es peso pluma este Junior H Javi este Javi Natael quien más el otro me caen muy bien me caen muy bien son muy auténticos verdaderos muy auténticos bueno eso me caen bien porque son muy auténticos así es pero pues bueno vamos a ver qué pasa con Natael Cano en estas próximas semanas si va a ir a firmar o no así que estaremos platicando de él le va a mandar ahí al otro ve y firma tu hombre no me estés fregando sí seguramente sí pero bueno vámonos a las predicciones de nuestra gente bonita que nos escribe sus preguntas a través de los comentarios de los videos de YouTube que están en la página oficial de El Heraldo de México recuerden son solamente los videos de Moni Vidente en ningún otro así que vámonos con la primera esta va para Sandra Jimena Bonilla ella nos dice que es Virgo del 25 de Agosto y nos dice que su persona especial es Capricornio pero él siempre tiene problemas económicos siempre me pide ayuda y yo tengo mis cosas también debo pagar y ahorrar no es nada detallista conmigo eso me pone triste Next claro cuando un hombre tiene problemas económicos déjalo déjelo es que Moni en las buenas y en las malas ¿quién les dijo eso? nada más en las buenas y cuando tienen gavilletes cuando no tengan gavilletes déjalo a la chingada ya suelta a ver si anda hambriado jodido feo y mugroso pues ¿pa' qué lo quiere? y todavía le lloramos no ¿quién es la tonta entonces? déjalo a la chingada al hombre aunque Capricornio y Virgo se llevan muy bien porque son tierras son apasionadas pero la muchachita se está quitando de comprarse un vestidito el perfumito el perfumito comer mejor cómprele a tu papá y a tu mamá no anden ahí manteniendo este y si tiene problemas económicos que le chingue claro perdón que le trabaje oye tú seguramente trabajas mucho como para que él no ¿verdad? pero bueno cada quien diría no 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 búscate otro mínimo que no te quiten es más como que para tener una tacita de té y decir cada quien con el meñique levantado vamos a la siguiente predicción y esta va para Cecilia Iraola ella es del 20 de mayo del 66 y quiere saber qué va a pasar en general en su vida nos escribe desde Argentina saludos al hermoso pueblo de Argentina Argentina una empanada argentina una empanada argentina pero te sale la carta de que próximamente le sale un viaje a la señorita ya sabes donde quisiera conocer Uruguay Punta del Este Uruguay ok dicen que es bonito es bonito a ver si vamos hacemos el programa desde Uruguay saludos a la gente cada rato me hablan Moni vente a Uruguay a Argentina si yo voy yo voy a donde nos lleven tú vas a ser la segunda Verónica Castro no 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 ella está muy chiquita y vas a decir macumba macumba que sí que sí las macumba las hago ayer me di ayer este ayer me estaban diciendo una macumba para esta cosa que nos levanta pues no hay no pero esta señorita en la Argentina en la Argentina le va a ir bien porque se nos va a ir de viaje que bueno ay que gusto disfruta tu viaje Cecilia los viajes son los viajes así es vámonos a la siguiente predicción y esta va para Zulma Espinosa ella es del primero de febrero del 89 y quiere saber cómo le va a ir en el resto del año Moni Zulma Zulma te sale la carta del caballo de oros o sea dinero va a traer bendito Dios gracias a Dios aparte salud también va a traer lo que no va a traer va a tener armonía en la casa se anda peleando con la gente con la familia porque pues si quieres o no pues hay envidias hay envidias en la familia la prima te ve la prima porque hicieron a la Moni más fundillona que yo mamá porque ella viene de una familia fundillona tú de este lado vienes con una familia de tabla no sacaste nada mira de mí no me están hablando y porque esta gomita tiene el fundillo chueco tiene el fundillo es que no le invirtió al cirujano le dieron gratis intercambio con razón se le ven bien feo el turque el turque es este volteado turquit ay si que feo y luego la mamá anda inventando hay comentarios que de apoyo como dice somos team que mal se ven mejor no hagan nada ay no dios mío si mejor ya no hagan envíos vámonos a la siguiente predicción Moni esta va para Brandon Bejarano Torres ella él nació el 15 de agosto del 93 y quiere saber si su situación económica va a mejorar Brandon el Brandon pues esta carta nos dice que si ahora para el mes de octubre ya se le ve una mejoría económica es que tenemos que aprender a gastar a ahorrar hay que ahorrar amigos porque el 2025 nos va a llevar la chingada ya les dije eso va a estar bien difícil ya dijo Arana este el señor Donald Trump que hasta el 100% de aranceles no chingues Donald Trump si no no lo inventes quieres que que quieres mi cuerpo Donald Trump o que que quieres 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 que me pinte de colores o que Moni que color de moño prefieres el que quieras yo voy yo voy y me sacrifico 100% de aranceles va a subir el viejo mugroso y ahora que veas a Donald Trump no vamos a tener aranceles señores ponles el 200 Moni que paso otra visita por favor ponle más 200 vámonos a la siguiente y última predicción de nuestra gente bonita de esta semana y esta va para Johaira Isabel Vázquez ella nos escribe desde Perú es del 8 de junio de 1986 es Géminis y quiere saber cómo le va a ir en el trabajo nosotros bien internacionales Perú Argentina Colombia Uruguay de todos lados aquí en México también Estados Unidos esta carta nos dice que últimamente no ha dormido ¿por qué la gente no duerme? preocupaciones seguramente a mí porque el hombre no me deja dormir ya aplácate qué presumida Moni qué presumida te diré antes tenía dos o tres ahora nada más el que debe de ser y se funciona como dos o tres ¿cuál debe? muy bien pero esta carta nos dice que próximamente va a tener algo de problemas en cuestiones de sueño que dése una buena barrida a veces cuando uno se carga tantas energías negativas pues no sientes tanta mala vibra hay que dejarse limpiando limpiarse limpiarse y alejarse de las personas que pues no no vibran no vibran contigo acuérdense amigos que todos los lunes en Spotify horóscopos de Moni Vidente recordemos que estamos para ustedes los fines de semana de predicciones de Moni Vidente con Brenda Zamudio y los miércoles a las 11 de la mañana el Pregúntale a Moni en vivo totalmente en vivo y a las 12 con Blanquita Bezarril ¿en dónde? en reporte reporte H reporte H que todavía no me lo aprendo perdón pero si ustedes quieren seguir viendo a Moni Vidente pues ya saben que el Heraldo de México es casa de Moni Vidente así que pues donde quieran ver la televisión en la página de internet en las redes sociales en YouTube en todos lados en todos lados está Moni Vidente ya nos vamos adiós así es mi Moni pues ya se nos acabó el tiempo nos vemos la próxima semana con más predicciones para todos ustedes gracias mil gracias por acompañarnos nos vemos m no 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 no